Hubo un debate muy profundo en cuanto al Prisma, que es el Plan Regional de Inversiones en la Comunidad de Madrid. Recuerdo que es un plan de inversiones que venía del año 2008. Las fechas que tenía de cumplimiento eran de 2008 al 2011, que se prorrogó al 2015 y que a día de hoy no se han cumplido con los compromisos adquiridos con los municipios. Estamos hablando de que para la ciudad de Fuenlabrada, a grandes rasgos, estamos hablando de que había una cantidad por 13 millones, cerca de 13 millones de euros para inversión en la ciudad y que a día de hoy se nos adeudan más de la mitad, más de 6 millones y medio de euros, pues continúan sin invertirse en esta ciudad. No solamente eso, sino que quisimos poner de manifiesto a través de una moción la necesidad de volver a establecer otro plan Prisma, otro plan de inversiones regional, para los próximos cuatro años, por una cuantía de 700 millones de euros, de alguna forma para cumplir las funciones que hacía el anterior Prisma y todos los planes de inversiones que se han puesto a lo largo de las legislaturas. Y quería poner de manifiesto lo que antes decía, la indefinición de muchos partidos políticos, en concreto del Partido Popular y de Ciudadanos, que votaron conjuntamente en abstención. Esto, bueno, pues se contrarresta con el voto en contra que hubo en la Asamblea de Madrid, que tuvimos la oportunidad de presenciarlo por parte de distintos alcaldes y concejales de la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanos y Partido Popular en la Comunidad de Madrid votaron en contra del plan Prisma y en Fuenlabrada, pues yo creo que producto de darles un poco más de vergüenza, votaron en abstención. Yo les hubiera, nosotros les invitamos a que votaran, pues con un sentido valiente y que votaran a favor de la propuesta que llevábamos el Partido Socialista, en el que planteábamos la necesidad, al menos de cubrir la deuda que se tiene con esta ciudad.